Dentro del eje de acceso a servicios de infraestructura, en lo que tiene contemplado contrato Plan Nariño, se cuenta con el proyecto de reforzamiento, remodelación y ampliación del área de hospitalización del Hospital Civil de Ipiales, obra que incluye la construcción de una edificación nueva de siete plantas y que contiene, entre otros servicios, el de fisioterapia, apoyo diagnóstico y hospitalización. La población a atender por parte del Hospital Civil de Ipiales no solamente estaba concentrada en lo que es el municipio de Ipiales, sino también la llamada es provincia de Obando y dada la atención que se venía brindando, también se ha tenido referencia de pacientes de túquerres y del pie de Monte Costero. Esto aumentaba ese índice de demanda y obviamente pues ameritaba y eso fue lo que se consignó en los estudios previos para mandar al Ministerio de Salud y fueron esos los factores que determinaron la aprobación del proyecto por parte de esta entidad. La Gobernación de Nariño ha invertido recursos importantes con el fin de brindar mejor acceso a los servicios de salud de manera integral y con calidad, en especial para los ciudadanos que habitan el cordón fronterizo andino. Este proyecto contempla la construcción de un edificio de siete pisos, destinados principalmente el primer piso es para el área de fisioterapia, el segundo piso está destinado al área de laboratorio y patología y tiene cinco pisos de hospitalización propiamente dicho, para habitaciones. El proyecto cuenta con 135 camas y 95 habitaciones. La inversión son aproximadamente 14.500 millones de pesos y en el momento se han pagado dos actas parciales de obra que suman aproximadamente 3.500 millones. Este proyecto lleva un avance en obras del 25% y en el cual se ha invertido hasta la fecha más de 3.000 millones de pesos, posibilitando a futuro una mayor cobertura en salud y garantizando la prestación de servicios tecnológicos en salud de alta tecnología.